Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Noroeste. Una nube de dudas fue lo que quedó de la acción disciplinaria contra el director de la escuela CAIBI. Tras las acusaciones de que esta amenazó a un estudiante con una navaja en las instalaciones de la escuela. Se acusa al director Wayne Barrett de amenazar a un estudiante de cortarle su rosario enseñándole una navaja. Más de cien padres de familia asistieron a la junta con la mesa directiva del distrito. Para administradores escolares, el director tomó acción adecuada correspondiente a la situación. No negaron que el director haya tenido la navaja, pero no discutieron este hecho. Oficiales escolares dijeron el director no retará ningún cargo criminal, pero que autoridades del condado están investigando el caso. Administradores agregaron que posiblemente el distrito prohíba a personal de docencia a portar armas. De ahí que el caso ha sido cerrado por la mesa directiva. Testigos dicen la razón por la que detuvo el director al estudiante es porque portar rosario se ha vuelto señal de pertenecer a una pandilla.